Esto es sensacional, esto es el croma, aquí estás protegido de todo, es todo neutro, todo igual, todo regular, no cambia, todo verde, ves, es un parking, y todo verde por allá, esto es Ciudad Real, David, esto es, se está mal, no, se está bien, tampoco, se está, se está, en Ciudad Real se está, eso es, el verbo to be, el verbo to be, claro, se lo está, lo que tú quieras.